Atención señores, porque le llegó la competencia Cardi B Solo que hay que apurarse para verlo Porque si sigue portándose así No creemos que dure mucho No, además que lo están llamando ya para que haga la tercera parte de Chucky No, no es cierto, a ver, tiene 21 años de edad Y se llama Daniel Hernández Te va a venir a buscar, soy aso Se le conoce como 6, 6, 9, y no sé Creo que es 6, 9, que eso es 15 Un genio en las matemáticas Pero Conchato, ¿no leíste el guión? Es 6, 9, 69 Sí, leí esa parte, pero sí, sí, debe saber Ese número, ¿sabes? Bueno, están comparando con Cardi Porque además de ser rapero y estar rompiéndola Al igual que ella Tampoco tiene filtro al hablar No, y al cantar menos todavía, por eso no te podemos mostrar Su música aquí, porque, bueno, sonaría así Bueno, te imaginas la poesía Que está cantando el chico, ¿no? Imagínate, con un nombre como 69 No vas a estar cantando de las rosas Y el arcoiris y el sol del amanecer ¿Por qué? ¿Qué cosa es el 69? Es un número Ok Bueno, no se dejen seducir por esta cálida imagen Regalándole dinero al pueblo dominicano Bueno, porque así como lo ven Y hablando por esa misma boca Danielito se ha puesto de enemigas A varias de las peores pandillas de los Estados Unidos Que lo están buscando Y no exactamente para tomarse una selfie con él Ya hablando de gente buscada Todo el mundo quiere saber Bien, le mordió la cara a Beyoncé Yo no entiendo cuál es la obsesión con eso No, yo lo que no entiendo es la verdad Muchas personas se estarán preguntando Con tantos lugares en ese cuerpazo Que tiene Beyoncé ¿A quién se le ocurre ir a morderla en la cara? Dios, si la tiene cerca muérdele otra cosa Ok, todo el mundo lo que quiere saber Es quién fue la que se le acercó Y la mordió durante una fiesta privada Organizada precisamente por AJG Bueno, eso también Bueno, señores La cuestión es que Tiffany Harish La comediante dio a conocer esta historia A la revista GQ Pero no dio detalles De quién fue la actriz caníbal Que casi le arranca el cachete a Queen Bey Mira, si vas a contar el chisme Cuéntalo completo Porque ahora todo el mundo está preguntándose Yo creo que tal vez lo hizo a propósito Para ir, like, elongating Pero mira Entre las sospechosas aparece Chrissy Teigen Las actrices Gwyneth Paltrow Y Saraji Henson ¿Quiénes estuvieron también presentes en esta fiesta? No, además que se vieron Que estaban comiendo más en esa fiesta Eran ellas tres Entonces parece que dijeron Estas tres son las que estaban hambrientas Pero bueno ¿Tú sabes si el que le mordió la cara O el que le mordió la cara Le dejó como unas marcas de colores a Beyoncé? No lo creo ¿No sabes? No, por nada Pero bueno Déjanos saber si tú conocías al rapero 6, 5, 9, 4, 5, 3 Por Chazos, 6, 9, 69 69 Lo conoces ¿Te gusta su música? Déjanos saber en los comentarios Y te esperamos aquí donde más En la música ¿Te olvidó usted el 69? ¿El rapero ese? No sé por qué no he escuchado su música A mí me gusta el 69 Me imagino que sí Me imagino A mí me imagino La música La música Compara aquí ¿Te arteryó Stampera La nutria 3 5 6 6 8 9 11 11